Sí, sí, lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Señores, ¿ustedes saben quién es Sergio Carlos? Ustedes lo conocen. Mío, Sergio Carlos Mío. Apoya el programa, ha puesto un cortecito de nuestro programa, lo ha puesto en el Noti Análisis. Sergio Carlos, ¿ustedes saben que hace un estilo de humor noticioso en las redes, en YouTube? Sergio, que yo soy fanático de un programa en México que se llama El Pulso de la República. Es medio parecido a lo que hace Sergio Carlos. O sea, que lo que hace Sergio Carlos no es algo nuevo, ¿sabes? Ya en Estados Unidos y en México lo están haciendo. Y es bueno, o sea, es como tú relajar con las informaciones de una manera cómica, denunciando, y eso lo veo bien. Pero pasa que parece ser que él dio una información y mencionó al hermano del presidente. Él como que, el hermano del presidente dijo, mira, donde yo voy, donde yo te vea, tú vas a conocer quién es la familia Medina. Medina. Sergio Carlos lo dijo en el programa Acento. Yo no sé, yo creo que eso es algo serio. O sea, que una persona, como Sergio Carlos, es una inmadurez de ese señor que se está manejando mal. Si él hizo eso, se está manejando mal. Porque como tú le dices, si tú se lo dices a mí, me lo dices a mí, yo que soy un ratón, que a mí nada más me conoce, está viendo otra gente en Macquarie, tal vez de ahí no pasa. Pero si tú se lo dices a Sergio Carlos, que tiene un público tan alto, tú sabes que eso va a trascender. O sea, que eso no va a quedar ahí. Yo no, o sea, se dejó de llevar por emoción. Yo creo que el hermano del presidente, tal vez medio quillado, lo llamaron. O sea, que hay lambones. Y la fulano está hablando de ti. Sí. Y va, y entonces se quillan. Y dice lo primero que dice. Tal vez lo dijo por un momento de quille. O sea, lo dijo por un momento de impulso. Pero, como le digo, como él, en sus salos juicios, va a llamar a una figura como se dijo Carlos y va a decirle eso. O sea, yo creo que nadie va a hacer eso porque sabe que viene de ahí para atrás, viene el problema. ¿Qué ustedes opinan, muchachos? ¿Juégatela, Ramón? Ramón, Ramón. Dime, dime, Ramón. Es político. Realmente, realmente entiendo que a veces ese tipo de personas, teniendo una tendencia de que él tiene al hermano como presidente, piensa que pueden jugar con un país o con la persona o lo que sea, o hacer lo que le da. ¿Tú me entiendes? No voy a tomar la palabra. Y señor Carlos, me gusta el programa de él. Me gusta, como tú dices, como él da la cosa de la noticia, como de juego, así, como... Sí. O sea, la forma que él hace, realmente. Pero, recuérdate que así mismo es también, creo que la tía o la hermana de él, que era la que estaba en la cámara. Ah, me di. La que estaba como candidata a senadora por San Juan. Exacto. Entonces, ellos tienen, ellos tienen a veces como ese, ellos entienden que tienen un respaldo con el presidente, el cual ellos pueden venir a hacer como lo que ellos quieran en el país, con un equipo de personas o lo que sea. Y a veces esos tipos de cosas traen problemas muchas veces. Sí, sí. El presidente es uno y él es otro. Claro, claro. Y yo me voy con el consejo Carlos, haga lo que haga. Usted, Ricky, ¿qué opinas sobre eso? Míralo ahí. La mona se la jugó. ¿Eh? La mona se la jugó. Ricky, ¿qué opinas de eso? Bueno, eso es tema, qué sé yo, no es mi especialidad, pero, en mi opinión, todo el que maneje fondos públicos que está, está objeto a crítica, todo el que está vinculado a ese y más gobierno, tiene que saber que lo van a atacar. Como quiera lo van a atacar. Y se dejó llevar, se dejó llevar, se dejó, un boom además, un, como uno dice, un secundero, seguro le quemó el oído, no le gustó, porque a veces la verdad te pica. Y quiso ponerle eso, supuestamente amenazarlo, y que hay pruebas, y que tiene la llamada grabada, y todo eso. Pero eso son cosas del sistema. Sí, no, y como tú dices, Ricky, a uno, por ejemplo, nosotros, que son, que hacemos videos en las redes sociales y para televisión, hay personas que nos mandan a nosotros fuego y nos amenazan, y de todo, a mí me han dicho de todo. O sea, yo he visto comentarios de todo a calibre, y yo no puedo, porque alguien haga un comentario, que eso me afecte para yo hacerlo de manera personal, y más si usted es un funcionario público, porque usted sabe que usted va a sentir, la crítica viene, o sea, usted va a saber que la crítica viene, de que va a haber un grupo de personas que va a hacer trabajo periodístico a favor o en contra de usted. Si usted tiene que estar preparado mentalmente, estar preparado mentalmente, eso es como mi amigo Franklin, a Franklin le está dando funda, en las redes, Franklin Romero, mi pana, le está dando funda, él tiene que saber cómo manejar eso, ¿tú entiendes? Hay que saber cómo manejar eso, porque siempre que usted trabaja en algo público, viene un cuestionamiento, y es como yo vi a José Ramos, que dijo en un escrito que hizo, en un periódico de Miami, el tipo decía, el periodismo está para eso, para cuestionar, no está solamente para aplaudir, la gente, esto no es solamente para usted aplaudir, la gente además quiere que usted lo aplauda, lo aplauda, lo aplauda, lo aplauda, esto es para también cuestionarse, si usted está haciendo la cosa bien, o si usted está haciendo la cosa mal, va a haber un grupo de personas que lo va a criticar, y usted tiene que, como funcionario, no llevar eso a de modo personal, ni pasional, de usted venir a tentar la vida contra alguien, ¿sabe? Entonces, creo que eso debió él manejarlo, tal vez fue un guaremate, oye, Ramón, yo creo que sí, eso fue un guaremate ahí, que le dijo, de eso, Ramón, Ramón se apisó, mi amigo Ramón, yo creo que se apisó, Ricky, Ramón se apisó, parece que sí, el apagón, el apagón, eh, la,